Hola, hola, este jueves 8 de la noche, ahora sí hemos sido puntuales, este jueves 4 de septiembre. Claudia de Icaza, bienvenida. Gracias Lupis, ¿tú cómo estás? Muy bien, súper bien. Ah, qué bueno, y aquí tenemos, acompañándonos a Bruce que ya habla y suficientemente. Ya, ya, ya la semana pasada no... Ya te fuiste de corridito. No, ya te fuiste de corridito. Pero, claro, porque conmigo te hubieras sido de corridito, pero ella que interrumpe, no entiendo. Es que tuve que ponerme las pilas porque si no... Ah, con ella te tienes que poner las pilas. Uy, pero qué tal, un puro comentario bonito conmigo, y que arriba Bruce, y que qué chico. Sí, yo dije no, que quiero me quito. De Florida no me bajaban primero, pero ahorita ya... Ay, Bruce, qué padre. Para la próxima te vamos a hacer tu corona de Florida. Ay, no. No, ¿verdad? ¿Como la de AMLO? La corredita no. No, Dios me libre. ¿Verdad que no, Bruce? Ya sabía yo que iba a contestar. Hemos pasado ya... Porque es de los míos. Ya hemos sabido de nuestro primer informe donde todos somos felices. ¡Soy muy feliz! ¡Sí, soy muy feliz! Pero todos somos felices. Pero bueno, este programa, este programa nos pidieron que hiciéramos un programa con el tema de la familia Kennedy. Kennedy. Que de verdad eran más alados que un charal. Era la cosa, olvídate, era que no mames. O sea, ¿de veras es neta? Fíjate que sí, no he leído algo específico en donde se haya hecho de veras una investigación con relación a esta familia de qué es lo que están pagando, cabrón. Fíjate que, ¿te acuerdas del programa en lo que platicamos con Marta Carrillo? Con Carta Marrillo. Que hablamos de que de vidas pasadas ya estás pagando como estas cosas, ¿no? Con patrones. Y yo creo que eso les pasa a los Kennedy. Oye, pero ¿qué hicieron los Kennedy? No han tenido descanso en su vida. Es que todos, ¿no? Todos, fíjate. Es que a mí se me va el avión. Es que venía pasando el avión. Fueron cuántos hermanos? Nueve, ¿no? Eran nueve hermanos. Entonces les voy a platicar. Y entonces eran los super rich people. Y eran lo que se considera la realeza de los Estados Unidos. Sí, ¿cómo no? No, hay edad, los Kennedy. Pero ¿qué creen? Igual. Como en todos lados, mira, sí, si le rasgas un poquito, pues Joseph Kennedy, que era el papá, resulta que el Zulanita la hizo cuando acabó la guerra, esta, la Gran Depresión, después de la Primera Guerra, y entonces hay que... Y entonces estaba la prohibición, así... Así presentaba yo mis exámenes cuando era... Orales, orales, y se me olvidaba, y me decían, oye, se lo hace a la Guerra Mundial. Pues lo que pasa es que los alemanes... Y ya sabes cómo eran. Pero bueno. Bueno, entonces resulta que hizo Zulana importando whisky. O sea, él le metió ese... Y luego se hizo amiguito de algunos y todo. Y Zulanita era financiero. Él fue como... Apoyó a los estudios de Hollywood. Era... Se metió, además, hizo muy amigo de políticos. Era demócrata. Tuvo comisiones. También, pues, a eso le dio su ayudadita. No porque los políticos en ningún lado del mundo saquen raja. Eso no sucede. Son impolutos todos. Y entonces él estuvo en la Comisión de Seguridad, en la Comisión Marítima, en la Comisión de Comercio, en alguna época. Y pues de ahí hizo mucho poder. Y luego se volvió... Lo nombraron embajador. Él tenía muchas aspiraciones políticas. Se volvió embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido. ¿Pero qué crees? Siendo embajador de ahí, se quiso hacer amiguito de la Alemania nazi. Y le dijeron, a ver, va a venir aquí, así de lado, como el bastón de las películas con las decenas. Así que la ojalas. El bastóncito, ¿verdad? Ya te regresas, Joseph, y te pones a tener hijos. Bueno, ya tenía. No, te pones a tener hijos, ¿no? Hombre, pues nueve. Oye, te pones a ponerle. Casi, casi. Y entonces, fíjate que tuvo nueve hijos. Era una familia de católicos irlandeses. El primer hijo, y ahí viene lo que estábamos diciendo. ¿Qué nos van a decir? Bueno, Joseph, que le decían Joe, era un piloto militar. Y ahí, un piloto tan muy bonito y todo, y entonces tenía una misión. Y entonces, pues que se muere a los 29 años. O sea, lo mandaron a una misión. A ver, no quisieron decir que Joseph o Joe, como le decían, se hubiera distraído. Pero el tema es que se salió de la ruta, algo pasó, y pum, se murió. Que más tarde se, bueno, ya. Ya se ha tocado. Vamos a decir. Más tarde se volvió a presentar en otro personaje. Así es. Entonces, se murió. El primero se murió a los 29 años, muy jovencito. Muy joven. Luego viene John F. Kennedy. Que no más lo vamos a mencionar así, y ahorita ahondamos en toda su historia. A los 46 años, él fue presidente, bueno, fue presidente, pero, o sea, tuvo, o sea, murió muy joven también. Sí, cómo no. Él fue el, cuando él fue presidente fue la invasión de Bahía de Cochinos, fue cuando se construyó el Muro de Berlín, cuando empezó la guerra, la carrera espacial, que fue, te acuerdas que tomó un seaque los rusos con Gagarin, y que los otros, y que un paso para la humanidad, y que sí que no. Que se fue planeado, ¿no? Sí, que sí era puro fake, y bueno, pues ahí empezó la carrera espacial. Luego la guerra contra Vietnam, y entonces lo mata en Dallas, Texas, Lee Harvey Oswald, que a su vez lo mata Jack Ruby, y luego se hace una comisión, y dicen que Lee Harvey Oswald actuó solo, y después en el 79 dicen, no, bueno, a lo mejor sí fue un complo. Pero bueno, esa es la tragedia, ¿no? Se ha casado con, ya sabemos, y eso lo platicamos ahorita. Y luego de la hermana. Casado con Jackie, y tiene, con Jackie Kennedy. Y tiene los hijos. Con Jackie Kennedy, que siempre cayó parada. Siempre cayó parada. Y luego tuvo dos hijos que eran Caroline y John John. Oye, que por cierto, esta mujer en la elección de Kennedy fue muy importante. Jackie. Fue una mujer muy inteligente que tenía un carisma de todo lo que hizo, todo el trabajo que hizo para, porque el señor viajaba y hacía sus cositas. Y era, pero además era de ojo alegre. Oye, sus promociones y todo, pero ella era la del carisma. Claro. Ella era la que hacía una, mira, con todo y su porte, y súper elegante, la vieja y todo, pero era una conexión con el pueblo increíble. Sí. O sea, ella hizo, como, bueno, a veces un poco más frívolo, pero sí marcó una moda en corte de pelo. Como le pasó a Lady Di, marcó una moda en corte de pelo, mandó, o sea, estos saquitos, estos juegos, eran Chanel. Chanel. Y el sombrerito, y eso marcó una moda también. Y bueno, luego Jackie murió de cáncer. Yo, o sea, dije cayó parada, porque pues primero, ¿no? El presidente, y luego de ahí, estoy muy triste. Y le cayó, Jackie, y le cayó Aristóteles o nazis. Óyeme. O sea, pero mi rey, te digo que siempre cayó parada. Oye, que yo no sé quién fue el salado, ¿eh? No, también otra gente, el son nazis. Porque es trágica esa familia también. Yo creo que les llevó la sal esta... Oye, les echó un poquito, ¿verdad? Esta mujer, ¿no? Un poquito, porque lo que pasa es que los nazis, viene el suicidio, la muerte del hijo mayor, luego la muerte de Carolina nazis, se había separado. Pero además, era una cosa muy rara de Aristóteles o nazis, porque él estaba casado, y luego se divorcia de esta mujer, y amante toda la vida, y lo sabía todo el mundo, de María Calas. Que un día una reportera en el noticiero de la mañana dijo María Callas. ¿Callas? Así dijo María Callas. O, bueno, porque es cantante, entonces María Callas. Sí, Callas. Y entonces, bueno, María Callas, y entonces, bueno, pero me cae muy bien, por eso no vamos a decir quién fue. Y entonces, y entonces dijo María Callas, pero bueno. Y siendo amante de María Callas, se casa con Jackie Kennedy, o Jackie Boubier, Jackie Kennedy. Le rompe el corazón a María Callas, o sea, bueno, hay unos tragediones también, los nazis, entre suicidios y demás. Y luego, trágica, súper trágica la muerte de Cristina nazis con su hija. También, sí. Oye, pero ese tendrías que hacer otro programa especial, porque la vida de Cristina nazis también, ah, bueno, pero esta vez esta es otra. Pero, sí. O que esta es otra historia. Bueno, sí. Sí, pues hay que hacer otra, vamos a anotar. Hay que hacer un programa de los nazis, porque te juro por Dios que es trágico. No, hombre, qué vida, claro. Ahí el dinero valió madres. Sí. O sea, lo que hubiera de dinero no podía frenar. No, la tanta. La tanta tragedia familiar, qué cosa. No, no, no. Es que también, también se arriesgaban mucho de tener, también siempre de tener, pero eso lo platicamos en otro problema. Entonces, luego, bueno, Rosemary. Rosemary era otra hermana que murió a los 87 años. Tú dirás, ah, porque ella no estaba salada, no le fue nada mal. ¿Y le fue bien? No, no, le fue un poquito mal porque el papá le mandó a hacer una lobotomía, que era este proceso. ¿Te acuerdas de esta película de Francis, que es una película de una actriz que le hace la lobotomía? En estas épocas de los 60's, 70's, una técnica que hace cuenta como que el óvulo, una parte del cerebro te lo mataban. Lo que ella tenía era un pequeño retraso. Entonces, había un médico muy famoso que dijo, no, no, mira, vamos a perforarle el cerebro, así, y se va a volver más inteligente. Y, pues, no, se quedó sin habla, se quedó sin moverse y la fueron a internar ahí en... El papá nunca la volvió a ver. Y esto a los 23 años. La mamá siempre estuvo enojada y le guardó un gran rencor al papá por lo que le había hecho, mandado a hacer a Rosemary. Porque lo que el papá no quería era que si... Lo que tenía Rosemary como carácter era como muy explosivo, era como un poquito de retraso. No sé cómo sería hoy diagnosticada, pero podría tener como arranques, ¿no? Sí, cambios de amor, decía, ¿no? Sí, ándale. Y lo que no quería el papá era que esto afectara la carrera política de su hijo, de John F. Kennedy. Entonces, pues, mándala con el doctor. ¿Y eso que le hicieron era comprobado que funcionaba o...? No, bueno, es que era experimental en esa época. Porque, digo, si buscan la película de Francis, que es una actriz, también le pasó lo mismo. La mamá la lleva y ¡pum! O sea, terrible. Y entonces, mucho tiempo después, ya como en el 1960s, sale a la luz el escándalo esto de existe Rosemary. Y bueno, la mamá raja todo y dice que está enojadísima con el papá por lo que le hizo a su hija. Eso, pues, entonces, pues, sí le fue mal. Murió en un psiquiátrico, ¿no? Murió en un hospital psiquiátrico. Luego vino Kathleen. Oye, fue bien porque llegó a los ochenta y pico, güey. Pero no podían... Ok. Sí, pero no podían... Oye, todos los demás. No podían hacer nada. Le quitaron todas sus facultades mentales. Pues no le fue nada bien. Luego estaba otra hermana que se llama Kathleen Cavendish, marquesa de Harkington. Y entonces dice, ¡ay, esto sirve súper poco! ¡Vamos a ganar una de las marquesa! ¡Marquesa! ¡Tiene nombre de chocolatería! ¡Qué mejor te puede ir! Bueno, pues ella se casó con un... O sea, a la mamá no le gustó porque siendo ellos católicos irlandeses, pues ella se casa con un anglicano. Pero, pues, el único que fue a la boda fue Joe, que cuatro meses después se murió. O sea, que después se murió. O sea, Joe, el hermano mayor, que les dije que se murió en el avionazo, fue el único que fue a la boda de la hermana. Pero luego Joe se murió. Entonces, bueno, pues pobre, pobre, no pasa nada. Pero ya se casó con un marqués. Y el marqués también se murió. ¡No, güey, no! ¡También se murió! A los pocos meses de casados también se murió el marqués. O sea, bueno. Y entonces ya luego se hizo novia de Peter Wentworth. Y entonces ya dijiste, ¡ay, pues ya encontró el amor otra vez! Bueno, ya. Seguro se salvó de la maldición. No. Y cuando ella tenía 28 años, se matan los dos en un avionazo. ¡No más! ¡Ya, padre! Pues ya es la constante el avión. No, pues ya no es lo duro, sino lo tupido de haber dicho a la pobre mamá. Sobre todo. ¿Los aviones? No, claro, claro, por supuesto. Entonces, bueno, imagínate nomás esa tragedia. Luego, Eunice Kennedy murió a los 88 años. De eso sí no había escuchado. Ella, fíjate que no tiene tan mala vida, murió a los 88 años. Pero sí vas a haber oído su parentela. Yo creo que a lo mejor ella, con el caso... Estoy a punto de estornudar, por eso estoy haciendo... ¡Achú, achú, achú! ¡No puedo, no puedo! Bueno. Yo no me aguantaría, ¿eh? Es que no puedo. No, no, no. Estornudo, voy a estar así, ¡ya! Y aquí así, todo. A ver, tápate con esto. Sí, estornudo, estornudo, pero bueno. Y entonces ella, a los 88 años, murió, estuvo bien. Yo creo que a lo mejor ella tuvo un asunto con respecto a su hermana, Rosemary y demás, que se dedica a este tipo, impulsa las olimpiadas especiales, para personas con discapacidad. Y tiene dos hijos, Anthony y María. María Schwider. María, esposa de... A la que le pusieron el cuerno. Esa, estuvo. Con la muchacha del Domestika. Así es, y yo creo que a lo mejor... Bueno, va a sonar muy absurdo. O no, o no, porque cada quien sus creencias. Ya quedamos. Fíjate, ¿será que ella habrá limpiado esta maldición al haber dedicado tanto tiempo de su vida a ayudar personas con discapacidad? Que además es la única persona de la familia que su imagen sale en una moneda de plata conmemorativa de los Juegos Olímpicos. Algo debe haber hecho bien, que no le fue tan mal, más que fletarse el yerno que tuvo. Que después fue gobernador de California. Pero bueno, ya, con todo lo que vivieron, eso era... No, bueno, pues esa era Eunice. Luego Patricia Kennedy. Que Patricia Kennedy me dio ternurita, no por nada, porque no tiene nada de ternurita, pero resulta que... Pero me dio ternurita. Pero entonces... Te voy a decir por qué. Porque ella lo que quería, ella dijo, yo no quiero la carrera política de los Kennedy, ya me di cuenta que parecemos, olvídate, no sé, lo más mala suerte que... Con su nubecita negra, ¿no? Entonces yo no quiero vivir eso. Yo me voy a estudiar cine. Y ella quería hacer... Imagínate, lo que el papá le había metido a los grandes, a la industria del cine en Hollywood, ¿no? Pues yo voy a llegar y Juan Camanei. Y pues no, ella lo más que llegó fue ayudante de producción. Y se casó con un actor que se llamaba Peter Lafford, alcohólico y mujeriego. Y luego ella se volvió alcohólica y murió luchando contra el cáncer. Y hombre riega. Y hombre riega. Y murió luchando contra el cáncer, ya grande. Entonces, que fue tu padre, la verdad. La verdad es que no, estuvo padre. Y entonces, estas son puras teorías bonitas, les estoy platicando. Ya me deprimí. Déjame ir por mi floucetina. Ya estoy igual a... Oye, la floucetina, ¿sabes qué me pasa? Cuando una vez me la mandaron. A mí me han mandado doctores, la verdad es que yo no... Me han mandado como fármacos y la floucetina hace que me tiembre el ojo así. Y que se me cierra así. Y no puedo. La tomé una vez, dos veces. Y luego, además, siento que me está persiguiendo el FBI. O sea, sí. O sea, siento que viene alguien atrás. ¡Ay! Y entonces, cuando fui a ver al doctor, me dijo, ¿cómo te ha caído el antidepresivo? ¡Espresivo! Me están esperando fuera la KGB. Me está esperando fuera la KGB, pero de ahí en fuera. Siento que me persiguen. Me dijo, no, pues creo que no eres candidata. Oye, pues creo no. O la más bajita, la más... No, no, no pude. La verdad es que no soy buena para los fármacos. Me encantaría para tener más creatividad. Y contaría mejores chistes. ¿Tú crees que con la floucetina se... No sé, la verdad no sé. Lo único que sé que me produce es temblarse en el corazón. Ok, sí, pero en la creatividad no creo, ¿eh? O sea, no. Pero esa no, ¿verdad? Nada que ver. Esas son otras sustancias. Que ya están autorizadas en muchos países. Oye, pero a ver, luego viene Robert Kennedy. Robert Kennedy sí tiene su historia. Y entonces, Robert Kennedy era fiscal cuando su hermano era presidente, John F. Kennedy. Y entonces, pues le matan al hermano. Y él siguió siendo fiscal cuando entró el siguiente presidente, que era Lyndon Johnson. Y entonces, pues ahí siguió y todo, ¿no? Y luego... Él se postula. Se postula como presidente. ¿Y qué crees? Lo matan. Lo matan. Lo matan. No, pues sí. Lo matan. Lo matan o se cayó en un avión. No, 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 lo matan. Esto estaba postulado para conseguir la candidatura por el Partido Demócrata a la presidencia. Y entonces le había ido súper bien y todo el mundo, ¡ay no, qué súper discurso! Y entonces iba caminando en un pasillo ahí en... En un teatro. En un teatro y empezó a sonar, ¡ay, la culedra! ¡Y ¡pum! ¡Perdón, perdón, perdón! Era una broma muy estúpida. Sí. ¡Perdón! Y lo mataron. ¡Qué respeto! Disculpen. Perdón. 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 Eso supongo que no perdónenme. No dije nada. Es que lo mataron. 5 de julio de 68. Pero bueno. Sirhan Sirhan en Los Ángeles. Claro. Él había inventado un muy buen discurso con respecto a la reconciliación de las razas. Y había... Estaba pasando... Acababa de suceder el asesinato de Martin Luther King. Y, o sea, tú hubieras dicho, no, pues es que está apoyando la reconciliación de las razas y lo va a matar seguramente un ultra... ¿Cómo? Un supremacista. Pues no. Lo mató un palestino. Un palestino. Ay, cómo... Pues es que también estás apoyando al Estado de Israel y entonces ya. Que además él había temido... Creo que fue él el que tuvo una bronca con una mantilla. Ah, ese es otro. Ahorita vamos. ¿Por qué no? Ah, ese es otro. Sí, claro. Ese es otro de los que... Sí, sí, sí. Se llama muy parecido. Estoy viendo como... Año, yo quería echar toda la mierda a él. Al que tú te refieres, sí. Luego viene Shannon Kennedy, que se casó con un señor Smith y la verdad es que no le supe mucho a ella, como que... No le seguiste mucho. No la quería, la verdad. Luego viene Edward Kennedy. Ah, ese. Sí, sí. Claro. Ese se murió a los 77 años de cáncer. Ah. Pero fíjate que... O mueren muy joven o mueren... O de cáncer. Pero ahí te va. Él copió... Yo creo que aquí lo que pasó es que como que rompió con esta superdisciplina familiar y entonces copió en un examen en Harvard y pum, lo sacaron. El papá no le había hecho ninguna gracia y entonces lo metieron al ejército y se subió un avión y hubo un avionazo. ¿Cómo? No se murió, no se murió. No, claro que no. Pero sí, sí sufrió un avionazo. Ah. Y se le lastimó para el resto de su vida a la espalda. Fíjate. O sea que los aviones ahí son... Así es, para ellos, para los Kennedy. La historia de los aviones con ellos y la tragedia están muy cañones. Pero ahí viene, ¿no? La maldición. Sí. O les movieron el muñeco. Y entonces, así es. ¿Cómo? Les movieron el muñeco. Como los muñequitos vudú que no los traigo, la verdad que las tengo. Sí. Lo que sí hay que ir a comprar es el spray de vendinero. Ah, yo pensé que el pimienta. No. Ya se me fue a estornofiote. Oye, y entonces resulta que después viene lo que tú dices, que tuvo un accidente de coche. Exactamente. Donde... Nada más en Chapakidic. Así fue el lugar. Pero entonces, ¿tú dices? No, pues nada que, pues este, lo que sí eran los Kennedy eran muy cogelones. Claro. O sea, porque qué barbaridad desde el papá hasta el de abajo, ¿eh? Así es. Qué cosa más. Es cierto. Y hasta se andaban prestando la vieja y todo eso. Cuando él iba en este accidente, en este lugar que te dije tan raro, bueno, no tan raro, el nombre era raro, iba con Mary Jo Copench y entonces que sí se murió. Y él, ¿qué crees? Se peló. Se peló y, pues no fue tan... Pues no lo metieron a la cara. Bueno, ya pasó eso y... Chapakidic, ¿no? Así es. No, pero fue un súper escándalo para la familia. Claro. Claro. Y luego se postuló para presidente en 1980 y le ganó Jimmy Carter. Pero se dedicó mucho al tema de la educación, ayudando migrantes. Fíjate que... ¿Sabes dónde murió? ¿Se acuerdan de la serie esta de la reportera del crimen? Que era lo más fresa que ha existido en el mundo. Yo tengo la colección de la serie con Angela Lansbury, que ahí ven su bici así, tan, tan, una musiquita así. Con que yo creo que se les acababa la creatividad y el asesino era el poli ya. O sea, y el jefe de la policía era el... Yo un día... Fue así. Que tú ya lo querías mucho y de repente era el asesino. Y yo decía, ¿pero cómo? Si estamos chupando tranquilo. Bueno, a margen de eso, esa serie era en Cape Cove, un lugar muy bonito, muy elegante de los Estados Unidos. Y ahí murió de un derrame cerebral y le encontraron un tumor también, el cáncerígeno, a Edward Kennedy. Y así es una vida un poquito trágica. Oye, y luego los hijos, ¿no? Viene John John, es como José José. Sí, ándale, sí. O como el manda, ¿no? Fíjate, ándale. Para ellos era la realeza, ellos, nosotros, nuestro príncipe. Sí, claro. Es nuestro José José. Músicaalmente... Para ellos es su John John. Le cantaba Javi Verde, Javi Verde, to you, to you. Eso sí es dramático porque a él le gustaba, obviamente sí aprendió a pilotear y todo el rollo, pero era muy inconsciente porque se pudo haber evitado ese accidente en donde muere él, su esposa y la cuñada. Era temerario, efectivamente. Era muy temerario. ¿Él iba a pilotear? Sí. Ah, ok. Era, eso es, mira, su esposa era Caroline Bessette y su cuñada se murieron. Ya, a ver, ya en un rollo más, este, rollo de chismesón. John John era sumamente guapo, sumamente carismático, de verdad, pero los subbiógrafos, la gente que ha escrito sobre esta familia, dicen que era, que había convivido tanto con la muerte y, entonces, había convivido con la muerte. ¿Te cae, de veras, de verdad? Sí, es verdad. ¿De dónde lo saca? Bueno, había tenido tanto la palabra de la muerte. Había convivido tanto con la tragedia, que era muy temerario y no era una, podría haber sido, yo creo que si fuera, habría un extremo, ¿no? Sí. O tendrías mucho miedo o serías muy cauteloso. Sí, por supuesto. Entonces, se supone que él era muy, muy aventado y hacía cosas así. Lo que se dice, lo que se dijo en esa época, que eso sí me acuerdo, o sea, dijeron que había, habían ido a una boda de la prima de la esposa y de regreso para Nueva York, había mucha niebla, pierden la orientación y cae el avión y mueren, tardan dos días en encontrarlo, tenía 38 años, estaba muy pobre, pero bueno. Unos hablan de sabotaje, que se descarta la teoría, pero otros hablan, fíjate qué cosa, otros hablan de que habían consumido drogas y él había piloteado en malas condiciones. Pero eso también se cayó luego, luego. O sea, es que, fíjate que cuando ocurre una desgracia así, que realmente ni siquiera vas a tener... Sí, pruebas, la verdad. Las pruebas, se puede decir 20 mil cosas. Yo vi una historia de este chico, que es muy dramática, pero deja tú de cómo muere y todo. Obviamente nos acordamos, o al menos yo me acuerdo. No sé ustedes si habían nacido, qué chingado. Seguramente no. Yo sí, carajo, yo sí. De cuando muere Kennedy, y que es un bebé... Ah, neta si no había nacido, lo promete. ¿Me lo jurás? Lo promete. ¡Ay, no, no! Oye, ¿saben qué? No se hagan de la boca chiquita, porque la pueden ver en la televisión. Oye, si no estaba yo atenta completamente a ese... Yo era muy chica, bueno, pero bueno. Yo era una bebé. Sí, me imagino. Que es dramático ver a un niño haciendo el... El saludo. El saludo cuando pasa el féretro de su papá. Y otra de las cosas que si los Kennedy habían estado insistiendo e insistiendo en la cuestión de la política, el hermano que... Digo, el papá que es presidente, pero el hermano, pero el tío, pero el este, pero el otro. Y fíjate que para él fue como bien difícil lidiar con la imagen del papá. Finalmente se cae un poquito más en lo que la mamá empieza a hacer, en la cuestión de... Editorial. Pero que pobre cuate, porque tener la imagen del papá... Sí, claro. Tan enorme para él, fue... Yo vi unos capítulos de... Te lo juro por Dios que dices, híjole, qué dramático es para un hijo cuando ya tu padre fue... Y además porque es presidente, porque la gente se queda en la memoria de la gente por todo lo que rodeó. Sí, sí. Y luchar contra esa imagen, ¿no? Claro. Es como Pepito. ¿Cómo? ¿El de los chistes? No. ¿Pero cuál, Pepito? Es como Jocito Sosa. Yo nunca conocía al papá de Pepito. Bueno, y no, me andamos un jocoso. Ay, Lupita. Pero bueno, el caso entonces es que este pobre hombre, la verdad es que también decían que cuando ya van a esta boda, él ya andaba con Darry Hannan, una actriz, en esa época estaba... Una rubia, ¿no? Ajá, la película Splash. Grandota, como así muy nórdica. Que entonces se repetiría la historia, o sea, él muere, cuando muere su papá también tiene una relación con Marilyn Monroe, o sea, que además se hacen unos mitos enormes. Sí, sí, sí. El mito de Marilyn Monroe, John F. Kennedy, que todo el mundo, hasta el día de hoy, pues dicen que los manda a matar la CIA a los dos, o el FBI a los dos. O sea, también hay una teoría de conspiración en el asesinato de John F. Kennedy que dicen que cuando falla todo esto de valla de cochinos y demás, la CIA dice, a ver, aquí, y pum, son los que lo matan. Eso dice, o sea, hay muchas teorías de conspiración hechas sobre estos asesinatos. Se han caído en el Atlántico, no ellos, en este caso de John y John. John y John cayeron ahí, claro, claro. En un avión Piper-Zaratoga, sí. Exactamente, pero bueno, y ahí mueren los dos, bueno, los tres mueren, pero muere la pareja y ya. Y Caroline no está tan involucrada en este rollo de... No. No, está como más alejada. Creo que ha sido muy, una chica muy inteligente, que le ha tocado, pues, quedar como única en esa familia original, que era, este, Jackie, este, John y su hermano, y así, para mi gusto, ha sido una chica muy cautelosa, porque tiene una vida muy, este, oye, ¿cuánto habría le dado, cabrón? No, pues, imagínate, no manches. Porque le habían tocado el refilón lo de Onassis. No, 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 no. ¡Ah, no! No, 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 ahí estaba, sin Onassis, era la niña más rica del mundo. Cuando muere... No, pero algo que me haya quitado. No, porque, o sea, según entiendo, ahora lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar para, en unas semanas, lo decimos los Onassis, pero estoy casi segura que cuando, cuando Jackie Kennedy se casa, este, todo el mundo le dice a Aristóteles, ¡ah, mira, órale! Sí, sí, pero como, o sea, sí, pero vamos a cuidar la lana. Ah, o sea, que la señora no tuvo... No, no tuvo igual que no. Pero entonces, ¿para qué estuvo con este hombre? La gran heredera, porque, pues, la vida era padrísima. Pues eso es como, este, estatus para ella, ¿no? Imagínate, haber estado con un presidente del país más poderoso del mundo. Y luego con el... Y luego con el hombre que se consideraba el más rico del mundo. El más rico del mundo, sí. ¿No? Horrible y pégale como a Dios. Pero sí, de todos fue la que, la que le fue menos peor, ¿no? Ah, sí. De todos los buenos, de toda la descendencia. Pues, bueno, o sea, ya que no le va tan mal, pero es la que lo padece, al final. Perdón, a Carole. A Carole, es la que menos, claro. A la que menos, a la que menos... Sí, pero tú, bueno, estaba viendo aquí que dice que en el 75, casi fue víctima de un atentado, o sea, como que... O sea, y estaba Rosalde, ¡ay, ay, ay, ay! Sí, pero ese Rosalde le pasó... Haber traído todos los collares de Marta Carrillo. De Marta para protegerse, así es. Para protegerse, sí, claro. Oye, y entonces, pues Aristóteles era, en realidad, hizo rica a Jackie. ¿Le hizo rico? No, él hizo rica a Jackie para que ella le hiciera rico. Ah. Ya. Pero se engañaba, o sea, también, en fin. Pero son otras historias de la realeza. Otras historias, pero ¿cómo era? Sabes que era una delicia, pero además costaba un dineral, ¿te acuerdas? Cuando venía la revista Hola, que a nosotros les decía, guay, porque era de estas citas. Sí, era, sí, sí, sí. Era muy grande, y entonces, este, costaba, en esa época, no sé, te estoy hablando de que te leía que costaba 3 pesos, 7 pesos, ¿no? 18. 18, pues costaba 60. Sí, sí, sí. O sea, el, que además era importada. Y cuando también tenía prestigio todavía. Es que Lola Español no lo tiene, pero Lola Español es una cosa. Bueno, no sé si es un linda, Lola México. Es diferente, o sea, es como ya se volvió en regiones, pero Lola España era el que se hacía, y eso era el que importaba. En Lola México ya puedes ver a New York. Sí. Y era bueno, pero era ojerlo así, y bueno, olvídate yo. Me podían preguntar. Juan Pollado, esto. Andales. Sí, sí, van a hacer los reportajes ahí ahora, porque va a ser la portada de Rosario. Pero bueno, oigan, pues ojalá les haya gustado este tema. Ah, yo creo que sí. Muy interesante. Oye, pero para rematar ya con este tema, hace poquito murió la nieta de Bob. ¿Bobby? Ajá. Ok. Murió la nieta en circunstancias extrañas, no sé si es suicidio o qué. O sobredosis o algo, ¿no? Sí, sobredosis. Sí, sobredosis. ¿Cómo ves? Qué fuerte. No, sigue, 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 sigue la mata dando, que yo no quiero ser Kennedy ni que se me acerquen, cabrón. Es que sí está haciendo, y debe haber, y nosotros tenemos también nuestras familias que han tenido sus tragedias. Los Ruiz Macié también tienen una historia, ¿eh? Por ejemplo, aquí en México, pues, ¿te acuerdas? Que mataron uno, mataron otro y la muerte. Deberíamos de, deberíamos de buscar familias, este. Que nos propongan, si alguien se acuerda, propongan los nombres de familias, porque sí tenemos familias que han padecido tragedias fuertes. Sí. En México. Y podemos hablar de ellas. Sí. Pero bueno, ojalá les haya gustado el tema. Comenten, platiquen, critiquen, nomás no insulten, por favor. No, 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 pero fíjate que ahí nos escriben cosas divertidas, porque la otra vez, una me encantó un mensaje que decía, este, a todo el mundo le cae mal, Lupita, la critica a todo el mundo, pero me cae bien. No, gracias. Ay, cochinita. Me pegó durísimo, pues, dijo, pero la quiere y me cae bien. Pero acuérdate la que te dije que me encontró en Cuernavaca. Sí, encantado. Que me dijo, ay, dile a Lupita, que ella es intensa como yo, me cae muy bien, la quiere mucho. No, pues, yo dije, qué barbaridad, esta fulana, así de intensa como Lupita, qué barbaridad. Mejor la saludo bien. Ay, qué va. Bueno, mucho gusto, adiós, bye. Bueno, pues, muchísimas gracias, Luz Hinojosa, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Claudio de mi casa. Ya saben, por favor, suscríbanse, escríbanos, mándenos mensajes en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, pero síganos y compartan el programa, por favor. Y donen. Y donen. Eso estaría bien. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo lunes y luego el jueves y el lunes, y así sucesivamente. Y así de negro siempre. Gracias por ver el video. ¡Gracias!